Saludos para todos, esto es Antena Peninsular, aquí a través de www.miprensacr.com y Radio Pacífico, 730 AM todos los sábados a las 10.30 de la mañana. Recuerde darle me gusta a nuestras páginas de Facebook, Mi Prensa y Mi Península Noticias, y unirse a nuestro grupo Antena Peninsular. También estamos en Twitter, como Mi Prensa, y en YouTube, como Mi Prensa CR. Los invitamos también a escribirnos vía correo electrónico franklinicostarica.com, vía WhatsApp 89384176, teléfono fijo 26502121. Bien, estamos ahora con la cobertura de las fiestas de San Juan Bautista en Paquera. Bueno, se inauguró el moderno complejo parroquial de Paquera, y estamos aquí con el pernitro José Andrés Quiroz Vargas Cura, párroco de Paquera. Fue inaugurado el pasado jueves con, por cierto, un baile con Azul Plata. Sí, exactamente. Ese día, como un acto inaugural, como un signo externo también, pues cortamos la cinta de inauguración, con la participación del Consejo Pastoral, y creo que es un espacio muy bonito, donde nos dimos la oportunidad de poder descubrir que ya, o sea, ya el sueño se había hecho realidad y empezamos a utilizarlo. Sí. Este domingo 24 se contó con la participación de Monseñor Óscar Fernández, obispo de la diócesis de Punta Arenas, que procedió entonces a dar la bendición oficial a este complejo parroquial. Sí, claro. E incluso el hecho de que sea un 24 de junio, un domingo, eso nos permitió, pues con muchos fieles, celebrar la fiesta patronal y a la vez bendecir, bendecir este complejo parroquial y saber que está consagrado al Señor, para bien de la comunidad, pero consagrado al Señor para construcción del reino. Sí. Bueno, este sábado fue la actividad de estas añoranzas, no estuvimos por motivos especiales, sin embargo, es una actividad que realmente nos gusta mucho porque son cosas tradicionales. Cuéntame un poco cómo estuvo. Bueno, siempre es un espacio hermoso porque nos hace recordar muchas realidades que hemos vivido y que tal vez ahora no las vivimos. Las señoras súper orgullosas de poder hacer las tortillas, eso nos permitía a nosotros recordar tiempos pasados, pero que también en nuestra comunidad tienen actualidad de presente. Por ejemplo, ese, uno de ellos, también el picar la leña, vivida por hombres, por mujeres, también filetear un pescado que para los que no somos de este lugar nos deja de ser como extraño, como cosas que no sabemos cómo hacer. También poder hacer la prueba de fuerza con los miembros de las mismas comunidades y ordeñar, de igual manera ordeñar hombres, mujeres, una situación que ellos lo hacen en sus hogares. Hay gente que tiene el ganado en su casa y diariamente, en la madrugada, ellos pueden ordeñar su ganado. Sí, el ordeño es una actividad que realmente sí han hecho ambos, ¿verdad? Siempre, históricamente, tanto mujeres como hombres. Exactamente, ese, exactamente. De igual manera, me proponen que el otro año hagamos añoranzas, pero de gente que no lo haga ordinariamente. Alguien que nunca haya cortado leña, que sea la oportunidad, ¿verdad? Vamos a... Una mezcla de humor también, me imagino. Exactamente, y también que podamos recoger, para que podamos recoger y que sepamos que no podemos dejar perder ciertas tradiciones, que es necesario poder revivirlas. Y que los jóvenes también vean eso, ¿verdad? Claro, en algún momento algunos adultos mayores me decían que por qué no hacer dentro de añoranzas el concurso de cromos, por ejemplo. Ajá. Hacer concurso de, también de trompo. Entonces, pues habría que ir poco a poco viendo qué necesidades hay que necesitamos recobrarlo. Este domingo 24 también es una actividad bastante bonita, tradicional, la entrada de los santos. Me gustó mucho porque las comunidades, como dicen popularmente, se apuntaron, efectivamente, trajeron a sus santos, ¿verdad? Vivimos ahí, inclusive la gente de Isla Cedros, eso es un esfuerzo muy grande, ¿verdad? Claro, Isla Cedros, Valle Gigante, son una de las comunidades... Mangos también ahí. Mangos también. Concepción, Vainilla. Exactamente. Punta del Río. San Rafael. Con San Martín. Faltaron también varias comunidades que tal vez por una u otra razón no pudieron asistir, pero es una alegría. Es una alegría y cuando Monseñor hacía la bendición le decíamos, han pasado los santos y aquí estamos en proceso de santidad porque sabemos que esa es la meta nuestra. No es algo ajeno a nosotros, es una llamada que nos ha hecho ser santos. Sí. Bueno, padre, bueno, el complejo parroquial, muy bonito, ¿verdad? Y este hermoso salón con esa alegría para 300, 400 personas. En fin, un logro importante que ustedes bien decían que se está pagando y que te da falta por pagar, pero que se va a hacer. Sí, yo he confiado en el Señor. Cuando el Señor puso el proyecto en mi corazón, había también una dosis de confianza muy grande. Y si en otro tiempo he sido tal vez desconfiado o temeroso, en este momento ha sido con una tranquilidad impresionante. Empezamos con una ayuda y luego la ayuda finalizó y el dueño de la constructora me dijo, Padre, yo se lo daré terminado. Después Dios verá cómo lo cancelamos. Y yo confié también en aquella palabra de este hombre bueno. Y Dios no ha faltado. Él ha sido providente más de lo que yo había experimentado y más de lo que yo hubiera creído. ¿Cuántos años en Paquera? Estoy a dos meses de cumplir 10 años de estar aquí en la comunidad. ¿Ya se siente en casa? En casa. Ya les he los pecados, las mañas a todo el mundo y la gente me sabe los niños también. Ah, bueno. Sí, alegre, contento aquí en Paquera, la verdad. Yo he disfrutado mucho ese tiempo aquí. Bueno, el año pasado fue un año, usted tuvo una pequeña afección de salud y tuvo esta buena noticia también. Claro, exactamente. ¿En blanco y negro? En blanco y negro también. Pues hace un tiempito que me dio una hepatitis. Eso fue como un alto en el camino para mí. De tener un montón de cosas para saber qué es de verdad un valor en mi vida. Hace pocos días, de igual manera, bueno, en aquel momento, perdón, tuve que dejar la parroquia como unos tres meses. Cuando en otro instante, ni mi día libre, tomar. Y resulta que ahí Dios me llamó. Y ahora, en la Semana Santa, me enfermé con piedras en los riñones. Y desde el domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, yo fui a la parroquia. También eso fue para mí una lección muy grande de que todos somos importantes, pero no esenciales. Esenciales, solo el Señor. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Y algo más, con muchísimo gusto. Muchas gracias. No, pues agradecerles a todas las personas que siempre están siguiendo. Y que se alegran con nuestras alegrías, que se entristecen con nuestras tristezas. Y aquí está el servicio de toda la comunidad. ¿La próxima actividad en Gigante? En Gigante 2 de agosto, allí peregrinaremos y tendrá una connotación de acción de gracia muy fuerte. Por este don precioso que Dios nos ha regalado. Bueno, con relación a la encuesta de esta semana, está de acuerdo con la veda en el Golfo de Nicoya. Creí que esta se debe hacerse cumplir. Tenemos algunas opiniones enviadas a Mi Península Noticias en redes sociales. Dice Eri Vázquez, bueno, claro que sí, soy de punta cuchillos. Se ayuda a reproducción siempre y cuando se haga la veda en el tiempo correcto, en tiempo de sobe o reproducción. Así la hembra no es capturada y puede sobar normalmente. Segundo, debe respetarse la veda por parte del pescador y vigilar al pescador ilegal para que siempre se aproveche. Dice Eddie Vázquez. Edwin Parra, sí es bueno, pero con la corrupción que hay en Hicopesca y Guardacosta, mejor no. Ellos mismos les avisan al que anda pescando ilegal, hacen veda por cumplir, no porque les interese. Dún y Acubero, nunca han respetado la veda, siempre pescan. Si la respetaran la historia, sería otra y no un golfo agonizando en fase terminal. Jacó Méndez, sería bueno que se cumpliera, pero le ponen cuchillo en el cuello al que pesca acá en el golfo y esos pesqueros grandes, ¿quién los controla? Y lo que pagan por tonelada es una cuota absurda. ¿A quién quieren engañar con ese cuento chino? No quieren poner el dedo en la llaga, dice Jacó Méndez Rivera. Hazel Chacón dice, pero para nada se da la veda si no prohíben la pesca de arrastre que destruye todo a su paso. Fulvio Soto Tabas, las vedas son excelentes para conservar las especies. Lastimosamente, con tan poco control, muchos hacen su agosto porque no todos cumplen. Por su parte, Mace Martínez dice, sí es muy importante la vida, lo malo es que un pescador no vive con 145 mil codones por mes y en muchas familias son numerosas, debería el gobierno de ser más justos con el pescador. Y hablo porque me consta, ya que mi familia depende de la pesca y mi esposo es permenciario. Y lo único que nos dan por mes son 145, o sea, agua, luz y un poco de comida. Y nuestras demás deudas tenemos que ver cómo hacemos porque no alcanza. Humberto Araya Cascante dice, si estoy de acuerdo, siempre y cuando le brinden la ayuda necesaria a los pescadores que viven de eso. Melvin Amador Barquero, la veda es necesaria para la sostenibilidad de las especies, pero ¿por qué el gobierno no propulsa un proyecto de granja flotante de piscicultura? Algo así como cooperativas en las islas y en las costas del Golfo, dice Melvin Amador Barquero. Cristina VL, obviamente la veda es la clave para la reproducción de los peces, porque si no, no hay peces. Y por ahí opina Brainer Aguirre, excelente medida. Sequeira Giovanni, esto es muy complicado, dice, es muy complicado. Y Aniluz Peralta dice que sí está de acuerdo. Bien, estamos aquí otra vez de Antena Penisolar en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M. Estamos con la Intendente Ciney Sánchez Ordóñez y también estamos con Marcela González Varga, jefe de la Oficina de Desarrollo Territorial Penisular del INDER y asesora territorial del Consejo Territorial Penisular. Vamos a hablar de temas variados acá en este momento. Comenzamos con la Intendente Ciney Sánchez Ordóñez. Hablemos con el tema de Valle Azul, una comunidad que hemos estado dándole cobertura con el tema de las inundaciones que sufre esta comunidad paquereña. Sí, Franklin, muchas gracias, una vez más, ¿verdad?, para poder rendirle cuentas a nuestra comunidad por medio de tu programa. Sí, Franklin, hemos tenido muchos problemas, ¿verdad?, con la comunidad de Valle Azul. Toda esta semana y la semana anterior llueve y la comunidad de Valle Azul, ¿verdad?, se inunda. La mayoría de casas, ¿verdad?, en Valle Azul estamos con esa problemática. Pero, bueno, nosotros, ¿verdad?, como Consejo de Distrito ya hemos tomado algunas acciones. La primera acción que nosotros hicimos fue mandar varios oficios. Le mandamos al ingeniero Reinaldo Mata Carranza, que es el director ejecutivo en conservación de vías y puentes. Ya le mandamos, ¿verdad?, un oficio con una explicación de lo que está sucediendo en Valle Azul y también, ¿verdad?, que nos ayuden con una pronta, ¿verdad?, solución para la comunidad de Valle Azul. Ahí entre las, bueno, también le mandamos, ¿verdad?, oficios, bueno, todos los oficios respectivos a la Comisión de Emergencia con todos los informes que se tienen que presentar de todo lo que está sucediendo en Valle Azul. Inclusive también se hizo un recurso de amparo para todas estas cosas que están sucediendo porque eso es ruta 160 y eso es ruta del CONAVI. Ahí en esta parte hay que explicarle a la gente porque la gente cree, ¿verdad?, que nosotros podemos invertir recursos en la ruta 160 y para nosotros es totalmente prohibido. Nosotros no podemos invertir recursos ahí, inclusive en el caso, ¿verdad?, en el caso de la señora Yami, ahí en Valle Azul, ¿verdad?, en la tienda, en la tienda Yami, este, el río, el, perdón, hay unas alcantarillas que el CONAVI, este, puso y esas alcantarillas le han venido socavando, este, la propiedad a dicha señora. Entonces nosotros le hacemos referencia, ahí al ingeniero Reinaldo Mata, de que, este, de que ese problema, porque anteriormente él me había dicho que ese problema, este, era un, que no podían darle solución porque, porque era una propiedad privada, pero ya le demostramos con videos, con fotos, de que el problema se está dando porque, este, las mismas alcantarillas donde, donde, ¿verdad?, donde está bajando el agua y ellos colocaron esas alcantarillas al frente de la propiedad de ella, entonces eso está socavando la propiedad y ya, ¿verdad?, inclusive ese día nosotros, este, uno de estos días, ¿verdad?, que, que ha llovido mucho, nosotros hemos ido y pasa directamente las aguas, ¿verdad?, a la propiedad de ellos y, y pasa, este, está socavando también en la parte de la casa donde, la casa de la mamá y la tienda y ahí, ahí, digamos, pasaba, eh, la corriente, era increíble de ver lo directo que pasaba, ¿verdad?, a la casa y a la, y a la tienda, entonces le hicimos ver y él cayó en razón de que dice que sí, que, este, ellos van a dar una solución pronta al, al problema, ¿verdad?, que tenemos ahorita con el, con Valle Azul, inclusive también hay, hay dos pasos más que lo que existen ahí son alcantarillas y esas alcantarillas, el, el problema es que no funcionan porque, digamos, al, al, al bajar tanta agua y al venir troncos y todo eso se atraviesa y entonces lo que hace es una presa y se tira y ahí es donde se inundan las casas, ¿verdad?, entonces nosotros le hacíamos, le hacíamos referencia en la nota y en el recurso de amparo de que ahí lo, lo ideal es un puente, ¿verdad?, no sé cómo le llamarán, una alcantarilla de cuadro o puente o un puente normal donde las aguas puedan pasar libremente y, y no se vaya a taponear, entonces ahí se solucionaría, entonces en el, en la nota y en el recurso de amparo nosotros le, le estamos exigiendo a ellos que sean puentes los que pongan ahí igual, este, con el, con el otro puente que existe, ¿verdad?, que el puente que hay ahorita, el puente de Bailes, este, ahí, ¿verdad?, nosotros la recomendación que estamos dándole es, ese puente tiene de puesto cuatro años, ¿verdad, Franklin?, y esa es una ruta, ¿verdad?, muy transitada, por esa ruta pasa, este, toda la, la comunidad, ¿verdad?, que va a las playas, para, para Cóbano, para Cóbano Centro, para, para Santa Teresa, Montezuma, y imagínate que, este, tener ahí un puente Bailes, este, eso fue provisional, pero ya tenemos cuatro años, entonces es justo, ¿verdad?, que pongan un puente, como tiene que ser con dos vías, con paso peatonal, y nosotros eso es lo que le estamos, ¿verdad?, este, exigiendo, como, como consejo y como comunidad, ¿verdad?, porque es, este, ya es mucho, son cuatro años que llevamos de, de estar teniendo ese puente, entonces nosotros, todas esas cosas son las que, las que le pusimos en el recurso de amparo y las que le pusimos en la nota, ¿verdad?, al CONAVI, entonces esperemos en Dios que, que, que las, las acciones, este, sean rápidas, nosotros como consejo municipal, también tenemos, ¿verdad?, este, la parte que nos corresponde a nosotros en Valle Azul, en Valle Azul tenemos una parte ahí, por donde está la plaza, que eso le, le corresponde al consejo, como consejo municipal, nosotros sí ya, ¿verdad?, este, ya respondimos, nosotros sacamos una licitación, eh, para hacer una contratación de un bajó, y de una vagoneta, este, para, para ayudarle a esta comunidad, de hecho que ahorita, este, se están poniendo, ¿verdad?, alcantarillas, este, ya con el ingeniero, ¿verdad?, fuimos y, y vimos, y con la comunidad, inclusive hicimos una reunión con la comunidad y llegamos a un acuerdo, ¿verdad?, de las prontas soluciones y ya nosotros sí estamos actuando, ¿verdad?, con alcantarillar, alcantarillar ahí una parte de, 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 de Valle Azul, lo que es, este, la plaza, de hecho, ¿verdad?, que a raíz de, de, de la construcción de la escuela, este, la escuela tuvo que subirse un poquito, entonces en esa parte nos está ocasionando problemas, porque no, las aguas no tienen, hay una parte que sí, la escuela ahí, este, le hizo, ¿verdad?, una parte para la salida de agua, pero aún así no es suficiente, entonces nosotros estamos tratando, ¿verdad?, este, de dar una pronta solución, con todas las alternativas que le dimos a la comunidad, y de hecho que como consejo, nosotros sí ya estamos trabajando con la comunidad, este, para darle una pronta solución, y esperamos en Dios, ¿verdad?, que también, este, el CONAVI también nos responda, inclusive, este, ya aquí, aquí me llegó también una nota, ¿verdad?, de, de, del ingeniero Reinaldo Mata, donde el ingeniero, este, toca los puntos que nosotros le estábamos ahí pidiendo, este, en la parte de, de lo del puente, eh, perdón, de, de donde Yami, este, en la nota que él, que él ya manda, dice que el problema presentado, que se indica en el párrafo anterior, se va a atender mediante la licitación pública, ahí me manda ya, ¿verdad?, la referencia de la licitación pública, para, para ya darle una pronta solución a lo de Yami, esperemos en Dios, ¿verdad?, que, que esto sea cierto, inclusive, ahí, punto por punto, ahí me manda, ¿verdad?, también, este, eh, 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 ya por escrito, qué es lo que se, lo que se puede hacer, y, y algunas referencias, también, que nosotros debemos mandarle como Consejo Municipal, que ellos necesitan, para seguir con el proceso, entonces, esperemos en Dios, ¿verdad?, que, pero eso sí, hay que recargarle, Franklin, acordarle a la gente, también, que esto es administración pública, y tampoco mentiras, que lo, lo van a hacer los puentes de la noche a la mañana, porque, ¿verdad?, tiene que, exactamente, lleva todo un proceso, pero sí decirle a la gente, que ya nosotros actuamos en esa parte, ¿verdad?, y aquí tenemos toda la documentación requerida, por si las personas lo necesitan, y necesitan ver y chequear, que incluso, también, este, ya tenemos que volver a mandar, también, este, a pedirles, eh, otras soluciones, también, ¿verdad?, en otras partes. Bueno, sí, importante que el CONAVI, este, actúe, ¿verdad?, en esta zona de Valle Azul de Paquera, y, porque estaba viendo que esa propiedad de Don Raúlio Jiménez, que es el papá de Yamilé Jiménez, se está defigurando, la está, está, se está afectando mucho, sí, con la socavación de las aguas, por esas cantarillas que no van a basto, está cambiando la forma de la finca, eh, mucho, sí, la está afectando, le está comiendo mucho terreno, efectivamente, a esa, a esa propiedad. Y con el tema del puente, es algo que a uno le llena de curiosidad, decía yo anteriormente, este, porque, este, es increíble que una ruta nacional con tanta importancia como esta, donde comunica Paquera con Cóbano, y a las playas, que mucha gente que me está escuchando a nivel nacional, en San José, que van a Montezuma, Santa Teresa, este, ¿verdad?, tienen que pasar por un puente de Bailey, de una vía nada más, que inclusive, me decía Yamilé, que los vehículos, eh, muy altos, o pesados, no pueden pasar por ahí, tienen que tirarse por, tienen que pasar por el cauce del río, y con el problema que eso, con eso, se ocasiona, efectivamente, ¿verdad?, para los vehículos, algunos que se pueden, inclusive, pegar ahí, todo lo demás, ¿verdad?, así que es algo urgente que el Conavi, pues, tome medidas respecto a esto, y haga un puente como debe ser, efectivamente, como decía Siney, a dos vías, y con un paso peatonal para que la gente pueda utilizarlo adecuadamente. Bien, estamos aquí a través de Antena Peninsular, en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 780M. Me voy a incorporar a este tema también del puente, ¿por qué ruta nacional? A Marcela González Vargas. Bueno, ahí comentar que desde el punto de vista del Consejo Territorial, nosotros estamos armando toda una agenda MOC, ¿verdad?, no sólo lo que son temas de puentes y asfaltado de rutas nacionales que nos hacen muchísima falta en el territorio, que si bien no son potestades ni del Consejo Municipal, ni del INDER como tal, desde el Consejo sí queremos como hacer las gestiones, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos toda una agenda, están varios proyectos como la ampliación de la ruta de Puerto Paquera a Paquera Centro, está toda la ruta, que es la ruta del Sol, que le llaman, ¿verdad?, que nos conecta con Guanacaste, está también la ruta 163, bueno, hay una serie de proyectos a nivel peninsular que son de muchísima importancia para lo que es la conectividad territorial que nosotros queremos fomentar. Entonces, bueno, por aquí tomo a punto de esto, estamos buscando la sesión con el nuevo ministro del MOC, y será un tema que podemos llevar, ¿verdad?, para hacer esa gestión y apoyo a la comunidad. Sí, bueno, hay otros temas aquí en la comunidad a nivel de municipal y de la Comisión Municipal de Emergencias, el tema de los gaviones que son necesarios en varios sectores, detrás del ICE, sector de Rurandes, Santa Cecilia y otros. Sí, así es, Franklin, nosotros ahorita estamos a la espera, ¿verdad?, del Departamento de Ingeniería Municipal de acá, del Consejo de Distrito, porque ya, ¿verdad?, yo les había dicho como hace un mes, algo así, de que ya teníamos, por parte de la Comisión de Emergencias de San José, que ya preparáramos los proyectos, porque nosotros necesitábamos, ¿verdad?, que nos asignaran el dinero correspondiente. Ahí sí voy a aclarar un asunto, Franklin, la gente tiene que saber que nosotros tenemos aquí un comité de Comisión de Emergencias, ¿verdad?, municipal. Y también nosotros nos debemos toda la información, nosotros tenemos que pasársela a la Comisión de Emergencias de San José. Nosotros no manejamos dinero de la Comisión de Emergencias, hay gente que cree, ¿verdad?, que nosotros manejamos los dineros de la Comisión de Emergencias y no, nosotros lo que hacemos es mandar los reportes respectivos en el momento que suceden las cosas y Comisión de Emergencias de San José analiza, pero ellos, ¿verdad?, ellos se llevan, como siempre, cuánto tenemos de que pasó, ¿verdad?, lo ENEI, como hace un año. Y hasta ahora, ¿verdad?, ya nos dijeron que sí, que ya nos asignaron los fondos y entonces ya nosotros estamos corriendo con todos los proyectos porque nosotros tenemos que presentar todos los proyectos. Por lo menos tenemos que presentar de cinco o seis proyectos de aquí y de esta semana a la otra, ¿verdad? Entonces, por eso es que no se ha hecho la colocación de gaviones porque el dinero, ¿verdad?, las licitaciones, la tira la Comisión Nacional de Emergencias, pero de San José, no nosotros. Nosotros, yo espero que ya esta semana el ingeniero quedó entregarme los proyectos de esta semana a la otra para ya poder entregar toda esa documentación, todos esos proyectos a la Comisión Nacional de Emergencias de San José y ya poder, ¿verdad?, que la Comisión Nacional de Emergencias de San José tire las licitaciones respectivas para los diferentes, digamos, para la colocación de gaviones en el sector atrás del ICE, para la colocación de gaviones en el sector de Río Grande, colocación de gaviones en el sector de Santa Cecilia, reparación de puentes en la Esperanza Sur y con la colocación de barandas en el puente Barrio Órganos. Entonces, este, estamos, ¿verdad?, corriendo con todos estos proyectos que inclusive ahí está, este, en estos momentos están trabajando, ¿verdad?, este, para, para el Departamento de Ingeniería para ya preparar, ¿verdad?, todos los proyectos y ojalá, ¿verdad?, este, que todos los proyectos ya están aprobados, pero que tengamos todo el dinero, la Comisión de Emergencias suficiente para que, para que todos estos proyectos se nos den. Entonces, estamos a la espera de que el ingeniero me entregue, ¿verdad?, me entregue, este, me entregue los proyectos, mandarlos a la Comisión de Emergencias y que ellos tiren las licitaciones respectivas. Sí. Bueno, también se están creando los comités comunales de emergencias en comunidades como Vaya Azul, San Rafael y otras, ¿verdad? Sí, a raíz, ¿verdad?, de todas las cosas que están sucediendo ahora, que estamos en pleno invierno. Y estamos, entonces, con la conformación de los comités comunales de emergencias. Esta semana empezamos con la conformación de los comités comunales de emergencias. Será inicio, este, se va, vamos a dar inicio con el comité de San Rafael y de Vaya Azul, este, es con el fin, ¿verdad?, de que podamos tener ayuda de las diferentes comunidades y también, este, que ya la Comisión de Emergencias de San José, ¿verdad?, nos, en el plan de emergencia que nosotros tenemos como, 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 de paquereños, este, nosotros tenemos que cumplir. Y, entonces, eso es una de las cosas que Comisión de San José de Emergencias nos está exigiendo, que hagamos, este, en cada comunidad tengamos una, un comité en el cual, este, nos podamos apoyar, ¿verdad?, porque, imagínate, a veces se inunda paqueras, se inunda rebrande y nosotros no podemos pasar y la gente siempre, ¿verdad?, se queja y que nosotros no llegamos a algunas comunidades. Entonces, esto es para, para coayudarnos nosotros, ¿verdad?, que tengamos personas responsables que nos rindan informe, nosotros poder mandarle también, este, en su debido momento, lo que la Comisión de Emergencias, ¿verdad?, a las ayudas, este, que nos, que nos dan en ese momento y así, ¿verdad?, poder enlazar, este, a todo el comité de aquí y los demás comités. Entonces, estamos, ahorita tenemos, tenemos una agenda en el cual vamos a ir a las diferentes comunidades, estamos, ¿verdad?, este, con las asociaciones de desarrollo para que las asociaciones de desarrollo nos ayuden a convocar a la gente y todas las personas que quieran colaborar, ¿verdad?, en algún comité. Los invitamos, ¿verdad?, a que estén pendientes de las fechas. Las asociaciones de desarrollo son las que van a estar, este, dando las fechas y nosotros también vamos a estarlo publicando, este, en la página de nosotros porque, si, ¿verdad?, sería una gran ayuda que la mayoría de gente nos colabore para poder tener una mejor coordinación para la Comisión de Emergencias. Bueno, y acá se vamos a seguir con dos temas más del Consejo Municipal de Paquera. Voy con otro tema. Bueno, hace varios meses se comenzó con un proceso de reuniones para mejoramiento del servicio de ferry y acceso a Puerto Paquera, donde participa el Consejo Municipal, la Intendencia de Paquera, el Consejo Territorial, participa Naviera Tambor, participa ADIP y también el INDER, Consejo Territorial y demás. Bueno, entonces conversamos con Marcela González Vargas, que es asesora territorial del Consejo Territorial Peninsular. Por cierto, ya se implementó una de las cosas que se hablaron en esas reuniones, que es el pago en línea del servicio de ferry entre Paquera, Punta Arenas y viceversa. Sí, efectivamente. Me parece que a partir de la semana pasada ya la empresa Naviera Tambor publicó en su página web el modo en que se estará haciendo esta compra en línea. Lo que deben hacer es ingresar a la dirección www.quitpaycr.com. En todo caso, por alguna duda, nosotros ya lo publicamos también en la página del Consejo Territorial. Por ahí les vamos a estar pasando también el link a ustedes para que la gente lo conozca y sepa que con cualquier otro dispositivo que tenga acceso a internet, ya sean tablets, teléfonos o computadoras, pueden hacer la compra, tanto para vehículo como para pasajero. Es importante recordar que esta estrategia es una de las, o este avance es una de las tantas que queremos fomentar con el Consejo. Es una estrategia que ha venido a unir esfuerzos en conjunto entre el Consejo Municipal, el CTDR, ADIP, como vos mencionas, Naviera Tambor, pero lo más importante es que estamos sumando una empresa privada que si bien se va a beneficiar también ellos con esta aplicación, lo más importante es que el usuario tenga alternativas para el transporte en ferry. Sí. Bueno, también el tema, recordemos el tema que hemos estado publicando tanto en la página del Consejo Territorial como en mi prensa de la encuesta sobre usuario frecuente. Efectivamente, alguna gente está con duda todavía. Tal vez podríamos, Marcela, decirle a la gente, son como cinco preguntas. Se mete al link que está ahí, ¿verdad? Efectivamente, usted nada más se inscribe para que se determine entonces usted como cliente frecuente y pueda llenarla. Es importante que sepa más o menos qué es lo que pregunta esa encuesta. En realidad, Franklin, son siete, pero se llenan súper rápido. Sí, perfecto. Al día de ayer que hicimos el corte para enviar la información a Naviera Tambor y a los compañeros de esta comisión, para que se vayan tomando, digamos, analizando alternativas para un nuevo servicio que estaría dando la empresa, teníamos 471 personas que ya habían ingresado. Las preguntas son, bueno, simplemente el nombre completo, la cédula, la edad, la empresa que utiliza. Estamos incorporando no solo a Naviera Tambor, sino también lo que es con Atramar, ¿verdad?, para los compañeros y los usuarios del otro sector. El número de veces que utiliza el ferry, el motivo del viaje, si es estudio, si es por cuestiones de salud, si es por cuestiones de turismo, etc. Y un dato importante es si usa el ascensor, si tiene que usar el ascensor, que eso es también importante dentro de las mejoras que la empresa debería dar atención de este tipo de usuarios. Bueno, importante eso, entonces, bien, estamos aquí a través de Antena Peninsular en www.miprensacr.com y Radio Pacífico 730M. Retomo los temas finales del Consejo Municipal de Paquera y luego cierro con Marcelo nuevamente. Bueno, el tema del proceso de licitación de maquinaria para reparación de caminos vecinales. Sí, así es, Franklin. Ya gracias a Dios, en esta semana ya tuvimos los procesos de contratación. Ya, digamos, nos reunimos con las empresas, ¿verdad?, respectivas que ofertaron y ahora tenemos que esperar cinco días, ¿verdad?, para ya comunicarle a las empresas que ganaron las respectivas licitaciones. Entonces, ya una vez que se les comunica quién ganó las respectivas licitaciones, entonces ya la siguiente semana tienen que empezar de inmediato, ¿verdad?, ya con los arreglos de camino. Como le dije anteriormente, Franklin, vamos a empezar con Playa Blanca. Todos los caminos están en mal estado, pero Playa Blanca tiene una particularidad de que la cuesta. Los muchachos no pueden pasar al colegio porque el bus no sube, no sube, entonces los muchachos tienen que caminar cierto tramo, ¿verdad?, y yo pienso que ahorita, como lo dije antes, todas las comunidades son importantes, pero ahorita la prioridad va a ser la maquinaria, va a empezar, ¿verdad?, en Playa Blanca. Entonces, ¿verdad?, para que todas las personas de las diferentes comunidades sepan que a todos lados Franklin va a ir desde la Esperanza Norte a la Esperanza Sur otra vez, pero tienen que ir teniendo paciencia porque, ¿verdad?, las partes que están, digamos que no hay pasos, son las que vamos a intervenir primero. Entonces, para que a la gente le quede claro, ¿verdad?, si vamos a estar también con el Bajó, vamos a estar también poniendo pasos de alcantarillas, haciendo algunos puneteados, entonces para que la gente sepa también que vamos a estar también, ¿verdad?, en esas labores, pero ya gracias a Dios ya podemos contar con la maquinaria, ¿verdad?, ya la otra semana, si Dios lo permite. Una actividad bonita que la vez pasada se hizo, me parece que es la segunda vez que se va a hacer es el café comunitario, que va a ser el próximo jueves 12 de julio de 3 a 5 acá en el Consejo Municipal. El tema es autoestima, tal vez contarle un poco a la gente de qué se trata esto. Sí, invitar a las personas, ¿verdad?, al café comunitario, va a venir un motivador, eso sería el jueves 12 de julio, y el tema es muy bonito, Franklin, el tema es la autoestima, y también va a haber tarde de cine donde, digamos, sí, digamos, se comenta, ¿verdad?, con las personas que lleguen el tema, y de ahí se comenta, ¿verdad?, algunos otros temas que las personas también quieran hablar, lo que está sucediendo en la comunidad, y eso sería, digamos, el jueves 12 de julio de las 3 a las 5 p.m., están invitadas todas las personas, ¿verdad?, que quieran venir, sería aquí en el Consejo Municipal de Paquera, entonces invitarlo, ¿verdad?, es un motivador muy bueno, entonces aprovechar, ¿verdad?, todo este tipo de temas para que la gente pueda venir. Lo importante es que el café comunitario incluye el café, como dice el mismo nombre, es importante esto. Sí, así es, ¿verdad?, se les da un cafecito, ¿verdad?, y ahí se les da, ¿verdad?, también hay algo para... Para acompañar el café. Unas galletitas o pan, ¿verdad?, para acompañar el café. Sí. Bueno, voy cerrando con los temas, voy con Marcela, por si le queda algo por ahí para todos los oyentes, con muchísimo gusto, y piensen otro temita por ahí para ir reservando ya con esta parte de cobertura. Ah, bueno, el tema de los planes, sí, antes de ir con Marcela, rápidamente, el tema de los planes reguladores, hay una reunión el próximo 18 de julio, es la sesión del Consejo Municipal de ese día, 5 de la tarde, va a ser acá presentes funcionarios del ICT para el tema de planes reguladores de Playa Órganos, son mini planes, ¿verdad?, de Playa Órganos e Isla Tortuga. Sí, así es, este, ese día de la sesión, 18 de julio, de verdad, a las 5 pm, vamos a tratar el tema de planes reguladores que nosotros solicitamos para Playa Órganos e Isla Tortuga, van a venir en la reunión el ingeniero Eduardo Salazar Ureña y el arquitecto Antonio Farad Matarrita, del planeamiento, del departamento de planeamiento del ICT, ellos vienen, ¿verdad?, porque ya nosotros la vez pasada por medio de un acuerdo, le habíamos enviado a ellos que nos ayudaran con los planes reguladores, que en ese momento, ¿verdad?, ellos nos dijeron que mejor lo hiciéramos por sectores, porque inclusive, vos te acordás que ya el plan, aquí existe ya un plan regulador que se hizo, ¿verdad?, hace años, pero las diferentes instituciones, por diferentes cosas, no lo aprobaron, y ese plan regulador ahí está, ¿verdad?, hay que darle un seguimiento, pero ellos decían que para ir avanzando, por lo menos empezáramos por sectores, entonces ellos nos están ayudando ahorita con Playa Órganos e Isla Tortuga, este es un tema, ¿verdad?, de mucha importancia, porque sin el plan regulador, Paquera nunca se va a desarrollar, entonces nosotros nos surge, nos surge en sí, todo el plan regulador en general, no solamente, ¿verdad?, por sectores, entonces, este, algunas personas, ¿verdad?, que se quieran, este, que quieran venir, o también que quieran pertenecer al comité que tenemos, ¿verdad?, ahorita, este, para hacer estos planes reguladores, bienvenido sea, porque nosotros necesitamos mucha ayuda para poder desarrollar Paquera, y este es el principal, lo principal que nosotros tenemos, ¿verdad?, de crear esos planes reguladores para generar más empleos en nuestra comunidad, y así para no tener todos los problemas que estamos teniendo ahorita en zona marítima terrestre, a raíz de que no hay planes reguladores, ya con un plan regulador, Franklin, ya nosotros, este, la palabra lo dice, ¿verdad?, ya se regula para que ya todas las personas, los empresarios, puedan venir aquí a desarrollar sus proyectos, y no tener todos los problemas que ahorita tenemos en zona marítima terrestre. Bueno, agradecerle a ambas, a Marcela y a Sidney, como siempre, la apertura para dar información, porque por ambas pasa la información de la zona, ¿verdad?, y conocen mucha información, y esa apertura nos agrada mucho, porque así informamos a la gente, y la gente está informada de todo lo que pasa, tanto en el ambiente del Consejo Territorial, como INDER, y también a nivel del gobierno local. Marcela, muchísimas gracias, y un tema de cierre. No, bueno, ahí más bien ponernos siempre a la disposición de las diferentes iniciativas que se dan en el territorio. Hoy estamos acompañando aquí al gobierno local de Paquera, pero en general del CTDR es importante el fortalecimiento de todos los gobiernos locales de la península. Recordarles que tenemos una agenda muy importante de infraestructura que estamos tratando de empujar ahí con las autoridades, que nos reunimos una vez al mes, y están todos invitados, toda la gente que es acreditada al CTDR, todos los actores sociales que también se quieran sumar a estas iniciativas. Por ahí les voy a pasar a través suyo el cronograma de reuniones que nosotros tenemos. La próxima reunión casualmente es en Cóano, entonces, bueno, las puertas están abiertas siempre para cualquier proceso de desarrollo en el que se les pueda ayudar. Sí. Bueno, Ziney, muchísimas gracias, y algo más. No, gracias a vos, Franklin, y estamos ahí para servirles, ¿verdad?, con la información que requiera la gente y que requiere todo el distrito. Estamos para servirles, para eso nos eligieron, ¿verdad?, para poder trabajar por nuestro distrito de Paquera, y esperamos en Dios, que Dios, ¿verdad?, nos ayude y nos dé esa capacidad y ese discernimiento para poder hacer las cosas como tienen que ser. Vamos ahora con temas del Consejo Municipal de la sesión 165 este miércoles 27 de junio de 2018. Bueno, ¿se acuerdan de un acuerdo tomado la anterior semana que dice autorizar a la Administración Municipal contratar por los servicios que considere idóneos siempre que haya el contenido presupuestario respectivo un profesional especialista en la materia que venga a presentar al Consejo Municipal un dictamen técnico del estado de todos los permisos otorgados en zona marítimo terrestre accesoriamente como medida preventiva suspender hasta que se presente el informe Marras el otorgamiento de permisos de uso de suelos nuevos traspasos, renovaciones, construcciones en zona marítimo terrestre. Esta moción fue aprobada tres por dos votaron a favor Eduardo González Sánchez Teresa González Villalobos y Carlos Luis Rodríguez Vindas en contra a Rona Bellado Fernández y Francisco Camarino Rodríguez en la sesión ciento sesenta y cinco eso fue en la sesión ciento sesenta y cuatro en la sesión ciento sesenta y cinco de este miércoles Rona Bellado Fernández indicó, manifestó que si se ratificaba esta acta anterior con ese acuerdo él el lunes iría inmediatamente a la Contraloría General de la República porque dice que hay un auditor que puede hacer eso, verdad, que puede revisar esos esos permisos y entonces manifestó este, que él iría a la Contraloría para que esta intervenga, ingrese a este departamento y a toda la municipalidad es lo que dice Rona Bellado Fernández que por cierto este, esto lo manifestó en varias ocasiones en tres, cuatro o cinco veces en el Consejo Municipal de Paquera este, él dijo que no va a permitir que los fondos públicos eh, se usen para contratar a otra persona este, por qué dinero que se puede usar en otras cosas que se necesitan en la comunidad ese Rona Bellado eh, también manifestaba eh que que entonces que él prefiere que sea la 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 Contraloría y que no se contrate a alguien más decía Rona Bellado Fernández repito, en varias oportunidades dijo que inclusive le dijo a la Intendente Sinéi Sánchez Ordóñez que ella podía vetar al acuerdo anterior para que no se llevara a cabo el acuerdo anterior de revisar los expedientes por parte o los o los permisos otorgados por parte de una persona contratada y él decía que eso podía hacerlo entonces este el auditor o bien la misma Contraloría este General de la República decía Ronald Bellado este Fernández por cierto Francisco Camareno dice que la Contraloría él opina que la Contraloría haga la investigación y que si no quedan satisfechos se contrate un funcionario externo dice Francisco este Camareno que hay otras necesidades en la comunidad y entonces este hay otras necesidades en la comunidad que estas dice Francisco Camareno al respecto a no apoyar entonces el acuerdo tomado en la sesión 164 anterior inclusive la Intendente Sinéi Sánchez Ordóñez dice que ella misma va a pedir la intervención de la Contraloría General de la República pero este se insiste entonces y queda quedó un firme el acuerdo tomado la semana anterior inclusive cuando estaba en esa discusión el señor regidor Carlos Luis Rodríguez Binda le preguntó a Ronald Bellado y a Francisco que cuál era el miedo este de no permitir que se lleve a cabo esa esa contratación de un funcionario externo a la municipalidad para que venga a investigar todos los permisos otorgados anteriormente inclusive le dijo Carlos a Francisco que le había renunciado a la comisión de zona marítimo terrestre bueno son los temas candentes que se han dado este en el consejo municipal de Paquera por cierto llegó una solicitud de audiencia del proyecto Isla Chiquita para el próximo este 4 de julio por cierto Rona Mellado Fernández dice que también los trabajadores quieren venir a escuchar a una sesión del consejo municipal de Paquera dijo Rona Mellado Fernández pues en esta sesión 165 del consejo municipal de Paquera bueno por cierto queremos decirle a todos que el programa de radio está abierto a todos los sectores le hemos pedido entrevista a Rona Mellado a Francisco Camareno sin embargo todavía no la tenemos pero cuando la tengamos la vamos a transmitir ellos saben este que el espacio está abierto para todos los sectores en este caso siempre decimos esto para que la gente sepa inclusive también está abierto para todos los consejos municipales tanto de Cóbano como de Lepanto cuando quieran hacer uso del espacio pues aquí está con muchísimo gusto para todos ustedes llegamos a la parte final de Antena Peninsular lo dejamos aquí a través de www.miprensacr.com juntos somos más les희 pero no no Gracias.